Por años son cientos las víctimas de quemaduras, heridas e incluso pérdida de miembros por accidentes en el uso de las pirotécnicas a nivel país. El departamento de Itapúa no es la excepción. Es por ello que las autoridades realizan una serie de recomendaciones a los ciudadanos a controlar especialmente a menores de edad, ya que según las estadísticas, en un 70% de las víctimas de estos accidentes son menores. Es muy importante resaltar debido a la proximidad de estas fechas festivas, donde está muy instalado el uso de esta pirotecnia. Creo que estamos mejorando un poco en el uso de la pirotecnia sonora, pero en la parte luminosa, que también es muy peligrosa, sigue estando todavía muy en uso. Es importante recalcar el riesgo que implica su uso, sobre todo en los niños, sobre todo en otras personas que tienen ciertas discapacidades, los cuales ellos no están en condiciones de poder hacerse cargo del uso correcto. Y eso queda y recae totalmente en el adulto que está a cargo de esos niños, ya sean los padres, tutores, abuelos. Bueno, es muy importante entonces tratar de limitar y sobre todo el uso seguro de esto. Recordar que acá las consecuencias pueden ser muy graves, en el sentido de que las quemaduras, sobre todo en los niños, abarca gran parte del cuerpo. Y cuanto más porcentaje de la superficie corporal y sobre todo ciertos órganos muy importantes, como la parte de la cara, la parte de la mano, entonces genera un riesgo muy grande, incluso un riesgo de vida cuando estas situaciones se presentan. El uso de todo tipo de pirotecnia, desde petardos, cohetes, luces de bengala, estrellitas, cañitas voladoras, busca pies, rompeportones y bombas de estruendos, entre otros, pueden provocar incluso trastornos auditivos en menores de edad. Sí, esto es repetitivo. Nosotros estamos repitiendo nuevamente las recomendaciones debido a que reiteradamente siguen ocurriendo los accidentes por el mismo motivo. Nosotros tenemos acá, año tras año, niños que son quemados, en sus manos principalmente, pero hay otros que van incluso en la cara, en otra parte del cuerpo. Y reitero, los niños tienen una superficie corporal pequeña, una lesión ahí, una quemadura, abarca automáticamente gran parte ya de su cuerpo. Y eso le genera una consecuencia muchas veces ya de por vida, ¿verdad? Y una quemadura extensa, la persona, ya sea niño o adulto, corre riesgo de vida, ¿verdad? Acá hay amputaciones y es justo su mano hábil, puede quedar ya lisiado y posibilitado de trabajar. Las autoridades recuerdan que la Navidad es un acontecimiento para disfrutar y compartir con nuestros seres queridos, en un ambiente seguro, lleno de paz y armonía. Para lograrlo, es importante extremar los cuidados en el uso de bombas y petardos, ya que muchos de estos productos tienen un alto poder destructivo y al ser manipulados incorrectamente, pueden producir graves quemaduras. Igualmente, los especialistas alertan sobre el peligro de los disparos al aire, porque son motivo de alta mortalidad. ¡Suscríbete al canal!